Para todos los vecinos de Chuele, como dije hace un ratito, la verdad que es el regalo de fin de año que nos llevamos para nuestra ciudad. Así que antes que nada agradecer, agradecer a nuestro gobierno, a mi gobierno de la provincia de Río Negro, la figura de la gobernadora y también del ministro Buteler que es el que lleva adelante el programa, a todo el equipo de suelo urbano, a toda la parte técnica, que es la que junto con nuestro equipo, hace más de 12 meses que venimos trabajando con el desarrollo de suelo urbano en Chuelechuel. Que ha requerido también de una ingeniería diferente porque es una relación entre la provincia, el municipio y un privado. Así que también aprovecho para agradecer a esta empresa de Chuelechuel también que se ha sumado a suelo urbano y creo que también va a servir el modelo de Chuele para poder repetir en otras localidades de Río Negro. Así que bueno, las familias de Chuele 120 van a ver regularizada su situación en materia de servicios, son vecinos que ya están construyendo en un lote y a partir de esta firma van a poder tener agua y luz y alumbrado público en tres manzanas. Y la firma de este convivio también nos va a permitir que 112 lotes nuevos se puedan sortear en el transcurso del año que viene para que más familias de Chuele puedan acceder, como bien dice nuestra gobernadora, a la posibilidad de tener suelo con servicios y a condiciones razonables, a precios razonables, para que lo puedan adquirir. Exactamente, hoy estuvimos recibiendo cuatro ofertas para la obra que estamos licitando en Chuelechuel. La verdad es que fue una buena noticia tener tantas ofertas porque en estas épocas por ahí se está dificultando un poco la respuesta de las empresas constructoras. Así que bueno, con mucha expectativa, hay una gran dispersión en los valores que recibimos, así que tendremos que sentarnos a evaluar y analizar las propuestas recibidas, pero bueno, con mucha expectativa porque con cuatro ofertas creemos que vamos a tener elementos para poder adjudicar la obra y poder dar inicio ya a lo que tanto está esperando y anhelando Chuelechuel para su pueblo, para su gente.